Hola hermosa, gracias por tu comentario y bueno tu pregunta dice que hermoso trabajo, que medida necesitarías para pastel de dos pisos para 100 personas bueno, déjate digo que en dos pisos para 100 personas tendrías que utilizar estos moldes que este de abajo es el 14 pulgadas, nada más que como casi no lo uso nada más tengo un molde 14 pulgadas y 12 pulgadas que te ajustaría para las 100 personas que necesitas pero como ves el pastel no luciría bonito porque está muy gordo entonces en estos casos yo sugiero, siempre le digo a las personas que para que se mire más bonito hay que hacer uno de estos moldes más pequeños para agregar un tercer piso y ya con el tercer piso el pastel va a lucir mucho mejor que simplemente hacer dos tortotas que se mirarían grandes y para mi no tiene mucho, no se mira muy bonito, ¿me entiendes? entonces bueno, si lo quieres hacer así el 14 pulgadas y el 12 pulgadas tendrías que hornear dos panes, por ejemplo en el molde de 12 por 3 y en el 12 por 2 y en el 14 igual, en el 14 por 3 y en el 14 por 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!